Con los satélites Es la agenda que continúa y no pueden pararla Igual que están 24 días con el Omicron Y con la Delta y con la Lambda Y con las que quieran, inoculando Miedo y paranoia, pues con esto Más de lo mismo, y están realmente las 24 Horas del día, pero esta semana han estado De suerte, Julio ¿Y por qué han estado de suerte? Pues, si nos vamos a ver la nota Que tengo aquí preparada, han estado de suerte Vamos a ver Porque han descubierto de un solo golpe 70 nuevos planetas errantes Cerca del Sol Joder, que suerte Hasta golpean a los planetas 70, los astrónomos no lo pueden creer Julio Bueno, es que no me lo puedo creer, ni yo Pero tú te lo tienes que creer, porque el que nos trae Esta maravillosa nota De la cual no se puede dudar Sí, sí Es nuestro amigo del ABC, José María José María José María El gran amigo de Iker Jiménez Por favor Prime Time Totalmente Se podría decir que hemos tenido más suerte Que el que le tocó el gordo del otro día Sin duda Sin duda Que hubo por ahí también un cambio de bolas en el último Sí En fin Dame otro título Dame otro título Están de suerte Te tiro otra Tira, tira, tira Ya que hay volcanes allí en La Palma ¿Ah, sí? Pues en Venus también, hombre Un volcán de Venus podría estar en activo, Julio Podría Podría, ¿eh? Esos píxeles Irradiando lava Podría presentar actividad tectónica y geológica No puede ser No puede ser Pixel lava Según recientes estudios publicados en The Planetity Science Journal No lo aseguro Le creo, ¿eh? Le creo Le creo Podría Pero esta que viene ahora Porque con el podría es muy sencillo dejar en el subconsciente de toda la población Estas ideas Condicional Escúchame Qué morbo me da ver estas imágenes pixeladas con la tecnología que tenemos hoy en día Pero es Venus No lo Ah, es Venus Mira, mira que te lo acerco, Julio, para que veas mejor el píxel Hostia, qué píxel más bonito Qué píxel rojo y amarillo Tira, diente Me estoy poniendo caliente Hombre, caliente está volcán, Julio Como una perra Impresionante Impresionante ¿Ves que no pueden parar, no, Julio? Ya, ya Pero antes han tenido suerte con los 70 que han encontrado Pero escucha, esta nota me da un poquito de pena traerla ¿Sí? El universo se muere, Julio No, estás viendo No, para Y no sé si es por el Omicron o por la OMS No Pero cuántos millones de años le quedan No, hace más de dos décadas que el telescopio Hubble nos comenzó a mostrar destino de las estrellas, galaxias y por extensión, pues también del universo, ¿no? Y no es nada halagüeño, dice, nuestro universo se sigue diluyendo sin remedio No hay remedio Se tienen que meter la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta Esto es imparable Bueno, esas cabezas de porongos y pilares Estoy triste Parecen una vacuna, ¿eh? A ver, baja un poquito, mostrame Estoy triste Mira, hasta hay un bicho, ahí hay algo, ¿eh? Acá Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Eso es un cipote como la casa de un pino ¿Qué es esto, Julio? Son tres cipotes Impresionante Y en perspectiva, son los tres igual de grandes Estoy triste, estoy triste Pero tiene pinta de muerte, ¿eh? Sí, sí, por eso, por eso te digo Tiene la guadaña, tiene toda la hoja y todo Los pilares de la creación Madre mía, qué triste Estoy triste, por favor Son los pilares de toda la Tierra plana apoyada Me encanta el vacío conmigo Un poquito de respeto Escucha, Julio, vamos por Faena de Gea en tres Dale Las primeras muestras recolectadas de un asteroide Muestran el origen de nuestro sistema solar ¡Guau! Han traído estas muestras, supuestamente, te lo tienes que creer, de un asteroide Se han posado una nave encima del asteroide Ha cogido muestras y ha venido a la Tierra Cinco milímetros nada más Y encima ha escrito en japonés No, listo, le creo todo Yo, destacar, estas dos últimas noticias las estamos viendo de dos periódicos deportivos No digo que no salgan en otros periódicos Pero, sobre todo, la idea de fijar esta fantasía Al público más joven Obvio Que ve este tipo de lectura Pan y circo, hermano Pan y circo, que no falte cada día a todas horas Escúchame Que el Ministerio de Salud de Rusia ha registrado un fármaco ahora Sí, sí El Mir Toda la variante del coronavirus, incluida la Omicron Ya está, ya estamos salvados Ya está Yo también De todas Menos mal de Putin De todas, menos mal que Putin tiene 20 clones Bueno, ya dijeron que Putin había cogido el relevo de Donald Trump También lo dijeron Apa Sí, sí Es un problema No os estoy diciendo nada que no Él y todos los clones Él y todos Ah, bien Están todos sincronizados Y las dos últimas, Julio Vámonos ¿Qué hay en el Prat, aparte de un aeropuerto? ¿En el Prado? En el Prat Ah, en el Prat Aquí, en Barcelona ¿Qué hay? Pues un río Los pollos, los pollos, Julio ¿Eh? PCR es para todos El otro día se hizo No, pobrecillo Sí, sí, la feria avícola Hostia, poca Los pollos también se hacen pruebas PCR Y ahí Mira, te la voy a acercar Haciéndole pruebas PCR Pobre pollo Mira, mira, Iru Mira, Iru Pobre pollo Como no tiene nariz Se la meten por la garganta Pobrecita Pobrecillo PCR es para todos Hasta para los pollos ¿Y a la hachina? No sabemos Las violas del pollo, dicen Igual que ellos a nosotros No paran de violar Todos nuestros derechos, Julio Qué lástima Y hablando de pollos Que te tienes que creer Te lo tienes que creer Que un antepasado del pollo En la polla Descubre en un dinosaurio bebé Perfectamente conservado Y acurrucado dentro de su huevo ¿De sus huevos? De sus huevos Ahí, sus huevos, ahí Con el ruido de las nueces Con el ruido 70 millones de años Y conserva el esqueleto embrionario De un dinosaurio oviraptor Igual nace, ¿eh? Igual nace O nace ¿Te imaginas que sale Un virus de pleistoceno ahora? En ese reservorio Que le llaman zoonosis ¿Y le llaman alfa? Lo pueden llamar como quieran O alfalfa También Qué bonito, ¿no? Te ha gustado la vez Mira, me voy a comprar Un dinosaurio para reyes Lo voy a pedir al negro Porque si la araña Que la araña él Está claro Y también una No sé si compranme un pollo Sobre todo si te lo compras Que venga con PCR Así estarás más seguro Sí, no, sin duda La seguridad ante todo El pollo con mascarilla Hombre Qué lástima, pobrecillo En fin, Julio Así estamos Así estamos Así se lo hemos contado Esto no para Ni una cosa Ni la otra Porque la agenda Tiene que seguir Porque... Qué locura de sociedad Es de psiquiátrico ¡Suscríbete intelectual! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.